Hay más empleo, hay más pilotos, tripulantes de cabina, más mecánicos que respecto al 2015. Hay, como te decía antes, mucha más gente que por primera vez vuela, estamos hablando de un señor de 70 años que nunca en su vida se subió a un avión y pensaba que nunca lo iba a hacer. Récord histórico de inversión en aeropuertos, un solo dato que le puedo dar 20, en 18 años anteriores en Argentina se hicieron 7 pistas nuevas. En 4 años vamos a hacer, y así, 8 pistas nuevas. Y dentro de esos cambios profundos está también esto del aéreo, donde seguimos teniendo algunos sindicatos que siguen agarrados de ese sistema en el cual ellos eran los dueños del sistema, decidían quién trabajaba, quién no, quién volaba, quién no. Porque eso también cambió, ¿no? Ahora hay una de las low cost que creó un sindicato único para su empresa. ¿Qué es lo que cambió ahí? Que la gente está cambiando. Ese trabajador es el que dice, yo no quiero más que este tipo, que encima nos agrede porque dice, las empresas low cost no tendrían que volar, los pilotos de las empresas low cost no sé una cosa o la otra. Esa gente dice, yo quiero decidir mi futuro, tengo la oportunidad de trabajar. Y no quiero que una persona que lo único que ha hecho es que gente como yo, piloto de Flybond, piloto de Norwegian, piloto de las nuevas compañías, no pudiese desarrollar mi carrera porque no podían entrar estas empresas. Los planteos son extraños en general, son cambiantes. Eso es extraño. Más extraño es cuando hicieron una huelga porque venían nuevas compañías a volar en Argentina o porque hacíamos una audiencia pública para que vengan nuevas compañías. Es bastante extraña la forma de pensar y lo que hay atrás de eso nuevamente es una protección de privilegios históricos que nosotros, como en todos los casos, lo estamos rompiendo. ¿A favor de quién? A favor de la gente. ¿Y en contra de quién? De grupitos que manejaban estos sistemas. Lo más paradójico es que nosotros no cambiamos ninguna norma. Hay una ley en Argentina que dice que los pilotos extranjeros pueden volar en Argentina dos años, que pueden venir instructores extranjeros durante un periodo. Lo que cambiamos fue un procedimiento de cómo se autorizaba esta ley que existe, que no cambiaba nada. De todas formas, como no vinimos a ganar discusiones, como no vinimos a tener razón, lo que estaba en juego era que en el cambio de quincena, porque te agarraba en el jueves y viernes después del 15 de enero, impactase a 100.000 personas, muchas de ellas que perdían sus vacaciones, que por ahí ahorraron seis meses antes, un año, y que soñaban con eso, que estaban con los hijos para salir y perdían las vacaciones. Gente que por ahí estaba afuera y no podía volver al país. Entonces lo que decidimos es dejar esto al costado, invitarlos nuevamente a una mesa y sentarnos a discutir estas cosas, que en el espíritu no hay nada que vaya contrario a las leyes que hay en Argentina hoy.